Buenas noches amigos de PlayJagger, aquí estamos un día más haciendo un programa de volviendo a base. En el día de hoy tenemos a una de las personas más laureadas de lo que viene a ser el Jagger en España, pero voy a quitar el WhatsApp que se me cuela por aquí y no quiero que hayan soniditos raros. Vale, tenemos a una de las personas más importantes del Jagger en España, que no es nada más y nada menos que campeón de cuatro torneos mundiales y no hablamos de otra persona que no sea nuestro querido Mike. Mike, ya estás por aquí, ¿qué tal estás? Buenas, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Mucho palmarés me has puesto, ¿eh? A ver, bueno, el que tienes, ¿no? Eres de las personas más laureadas de España, ¿sí o no? Sí, bueno, se puede decir, se puede decir. Espérate que he puesto la música aquí a tope y no se te va ni a escuchar, vale. Ahora sí, a ver... Che, tío, cómo me gusta liarla, ¿eh? Cómo me gusta liarla en estas cosas. Vamos para allá, vale, ya estamos. Vale, Mike, pues... Te pilla ya, jodido. Sí, la verdad es que soy un poco neofito. Bueno, Mike, encantado de tenerte aquí en un programa de Volviendo a Base. Ah, te da ganas, ¿eh? Lo llevamos tiempo programando ya y, bueno, pues hoy es el día. Así que, nada, un saludo a toda la gente que nos esté viendo, a la si sea en YouTube, a la si sea en Twitch. Y, bueno, pues aquí lo tenemos. A ver, lo primero de todo, Mike, la primera pregunta de todas. ¿Cuándo conociste el Jägger y cómo lo conociste? Pues lo conocí... ¿Cuándo? Ahora... ¿Fue 2010? 2010, finales de 2010. Y fue en Murcia en un Salón del Manga, tío. De eso que me quejo yo tanto siempre de... No, no hagáis exhibiciones en el Salón del Manga, tal, intentar algo más deportivo. Bueno, pues yo lo conocí ahí. Y, nada, que no había Jägger en Alicante o algún núcleo había por ahí haciendo algo de softcombat. Y nos moló. Y, bueno, como empiezan todos los núcleos de Jägger, cuatro gilipollas que se hacen los palos y empiezan a pegarse. Les mola cada vez más. Empiezan a ir a torneos y luego empiezan a hacer exhibiciones. Y, bueno, así se fue propagando un poquito todo por Alicante. Y, bueno, pues fueron surgiendo equipos. Luego se montó la Asociación Anicantina de Jägger. Y nuestra propia liga. Bueno, todo lo que ya se conoce. Vaya. Y luego, a ver, me gusta eso del tema de los Salones del Manga. Porque muchas veces se dice... No, vamos a intentar expandir el Jägger, ¿no? Fuera de esos círculos. Pero, bueno, al final, mucha de la gente que lo conoce, es gracias a esos eventos, ¿no? Que a veces siguen haciendo. Yo no he ido ya desde hace un montón. Y si he ido a algún Salón del Manga, realmente ha sido por Jägger. Nada tú la curiosidad. Pero, bueno, oye. Es una buena manera de conocerlo. Además, llama mucho la atención. Ya lo hemos comentado alguna vez. Eso de que en un Salón del Manga haya gente pegándose con palos. A la gente le encanta eso de creer que está en medio de... No sé. De una escena de Star Wars. Y siempre llama mucho la atención. ¿Cuál fue realmente la primera arma que a ti te llamó la atención? Yo, al principio, empecé de corredor. O sea, a mí siempre me ha molado mucho jugar de corredor. Más que pegarme. Y yo, en los principios de ninjas, estaba de corredor. Luego, no había nadie que se quisiese poner contra la cadena. Y, bueno, pues al final tenían que mandar al tonto. Y ya está. Entonces me cogí el escudo. Y dije, bueno, como soy bajito, pues algo más me cubrirá. Menos habilidad necesito. Y empecé ahí a intentar cubrir la posición. Estuve muchos años jugando escudo. Y ahora, al fin, ya cuando hemos fichado escudos buenos. A Norus, a Sara y tal. Pues ya me han dejado pasarme a corredor otra vez. A ver, tengo que decir que de escudo no has hecho nada mal. De hecho, llevamos estas dos camisetas de Jagermeister. Porque fuimos campeones del mundo. Uno de los cuatro torneos que ganó Mike fue con Jagermeister. Al igual que el único torneo que ganó yo mundial ha sido también con Jagermeister. Y bueno, Jagermeister realmente, ahora yo no sé si sigue vivo. Yo he escuchado cosas que no lo sigue, pero confirmamos que está muerto. Confirmamos, confirmamos. O sea, bueno, pasaron a Fellowship. O sea, dejaron... Lo que yo tengo entendido. En la que se montó el tema de Madrid y tal. Con Rafa y compañía, que salieron de Meister. Ahora son Fellowship. Y creo que se pasó julio. Y creo que estaba ya establecido. Vaya, Fellowship también es un equipo que, a ver, a priori es un equipazo. O sea, hay gente súper experimentada ahí dentro. Entre ellos, pues, podemos tener a Mike, podemos tener... Bueno, a Mike, no, perdón. A Lobo, podemos tener a Bambi, podemos tener a Julio, podemos tener a Alvarito. Todos ellos han sido campeones del mundo también contigo las cuatro veces, ¿no? Claro, el club de los cuatro. Realmente, ¿tú las has conseguido todas con ellos? Yo he conseguido tres con ellos. La primera, 2016, que fue con Berraco, la camiseta de Berraco. Pero bueno, al final siempre era Julio, Bambi, Lobo, Alvarito, Avalde. Y bueno, yo me iba metiendo en los equipos estos que montaban. Luego, en 2017, que fue contigo en Kiel, fue con la camiseta de Meister, pero la plantilla era prácticamente la misma. Salvo que estabas tú y Juanan. Y luego, 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 en 2021 ya fue Fellowship, pero el equipo era el mismo. Vino Julia también, vino Zaka. Y el equipo era el mismo. Entonces, ellos ya llevaban una de antes, que creo que fue con Berracos. Y yo, la que he ganado ahora con Ninjas, pues eso, hace que ellos tengan cuatro y yo tenga cuatro también. El club de los cuatro. Realmente, la primera vez que ganas un torneo mundial es un éxtasis, ¿no? Y se recuerda con muchísimo cariño. Yo, al menos, el que ganamos ahí en Kiel, lo recuerdo con mucho cariño. No solo por lo que viene a ser el nivel de juego y ganar, sino porque fue un viaje muy, muy chulo. Especialmente. Pero, ¿cuál ha sido la más especial para ti? Y es difícil, ¿eh? Es difícil, porque la primera fue cuando estaba Sensi también con todo el tema del documental, de I am Jagger y tal. Y lo estaba grabando todo, fue la primera. Luego, la de 2021 me hizo bastante ilusión, porque fue desde 2017, 2017, hasta 2021 nada. Y también, ahí fue allí en Berlín, un torneo con más de 70 equipos, si no me equivoco. Enfrente al Estadio Olímpico fue increíble aquello. Torneo de tres días también. Pero yo creo que si me tengo que quedar con una, me quedo con la de ahora, con la de Ninjas. Al final, el ganarlo con tu propia camiseta, o sea, eso es lo que llevaba queriendo yo desde el principio. Además, con un equipo que ha sufrido ciertas turbulencias, porque recordemos que en Ninjas también hubo un momento en el que pegó un bajo inconsiderable. De hecho, llegó a no presentarse a varios torneos, si mal no recuerdo. Y bueno, claro, cuando nos pasamos Noé y yo a Berracos, ahí el equipo estuvo prácticamente a borde de la muerte. Y, sí, dime. He de decir que el campeonato que ganasteis aquí, el último en Eibar, hiciste lo que viene a ser buena relación de relaciones públicas, ¿no? ¿A qué te refieres? En el sentido de que, al fin y al cabo… ¿Por los Blesas? Hombre, por supuesto. Es decir, cogiste muy buenos jugadores. Es decir, cogiste a los hermanos Blesa, que conocen el Jägger como la palma de la mano. Cogiste también a Óscar, que es un quete que está ahora mismo muy top. A mí es un chico que me gusta mucho y que lo he visto mejorar también de una forma muy rápido. O sea, de verlo jugar. Además, hizo un torneo increíble, pero increíble. A ver, normal también. O sea, dime tú cuántas finales o cuántos partidos importantes ha jugado Óscar realmente. Claro, claro. Pero por eso digo que hubiera sido más normal que se hubiese puesto nervioso en la final y tal. Pero el desgraciado jugó el partido de su vida. O sea, se vino arribísima y jugó un partido de putos locos. Pero claro, el chaval es que es un puto enfermo. Quiero decir, el chaval este se va de Andalucía a Murcia a entrenar. Sí, sí. Porque patata. A ver, no es casualidad que acabe jugando en el equipo campeón del mundo y acabe siendo campeón del mundo. Es decir, al final eso es destreza y sobre todo talento y mucha práctica. Mucho esfuerzo y lo ha puesto y es lo que se merecía. Pero sí, sí, al final. Y bueno, también estaba Antonio, también de Tercios, con nosotros. Pero bueno, pues cosas que pasan, ¿no? A Sara no le permitieron jugar por la movida por la que también metieron a Tercios, con la que no estoy de acuerdo. Pero bueno, tampoco estaba en el momento, o sea que no puedo hablar mucho. Y algunos miembros de nuestro equipo tampoco podían, ya sea por trabajo o por lo que sea, no pudieron venir. Entonces, pues mira, no nos quedaba otra. Y la verdad es que fue una experiencia muy buena. O sea, dentro del campo, congeniamos muy bien, pero es que fuera más todavía. Entonces, yo creo que fue un torneo estupendo, tanto para la parte de Tercios como para la parte de Ninja. Realmente, también, gracias a ese veto que se le hizo a Tercios, por las razones que ya prácticamente todos conocemos. Pues Ninja pudo armar un buen equipo, porque por lo que comentas, no hubieses tenido prácticamente jugadores para ese torneo. No, efectivamente, se nos hubiera complicado. Hubiéramos tenido a Sara, Noé, yo, Desi, los hermanos Tarambana, que son Norus y Bacros, Carmen y Oscar. A ver, hubiéramos podido jugar el torneo bastante bien, con 8, pero bueno, que se hubiera notado evidentemente la diferencia. Y que teniendo a Tercios en el torneo, pues evidentemente todo el mundo sabe cómo hubiera terminado la cosa. Hombre, no, a ver, desde luego te hacen la cosa más fácil. O sea, hay gente que, ya te digo, tiene hasta escuelas y no es por nada. Pero yo jugué el último torneo contra Molina, no sé si era cadete o algo de esto, y nos ganaron los Molina. Cosa que, y jugando muy bien. Y son chavales que al final no sé cuánto tiempo llevan jugando, pero están muy bien enseñados. Entienden muy bien el juego y son muy rápidos. Es una locura cómo les enseñan. Porque, quiero decir, que me estuvieron comentando, ¿no?, algunos de mi equipo, que en el regional este último de Murcia, que a lo mejor pasaban por al lado de un partido de Molina, y estaba a lo mejor Zifu, o estaba, bueno, a cualquiera de Tercios, y estaban ahí como súper encima de ellos. Han salido con el quete en la banda contraria, ¿qué tienen que hacer? Y los chavales, jugar uno-sup, uno, abrir, no sé qué, tal cual. O sea, conceptos que no tiene prácticamente nadie en el Jägger. Es que te iba a decir, solo tabla alta. Pero es que mucha gente de tabla alta tampoco tiene esos conceptos. Muchos de mi equipo no tienen esos conceptos. O sea, se dejan simplemente dirigir y ya está. Pero a los chavales esto los está enseñando de puta madre y se está anotando. Sí, sí. Por cierto, un saludo para TheNukes47, que había escrito y no le había hecho ni caso. Muchas gracias por estar aquí. Y te dice Mike Corrupto. Sí, por supuesto, cómo no. Eso que no se pierda. Yo no sé cuántos años llevarán ya con ese insulto. Escucha, lo que no sé cuántos años llevo ya sin estar en ningún cargo de la asociación Alicantina y tal, pero eso se ha mantenido perenne. No, desde luego que el cariño ahí sigue. A ver, yo te llevo conociendo ya mucho tiempo. O sea, yo, para que os hagáis una idea, llevo conociendo a Mike desde que era... Bueno, mi primer recuerdo era un chaval bajito. Eso no ha cambiado. No ha cambiado mucho. Pero en cuanto a musculatura sí que ha cambiado mucho. Era un tío muy delgadito. Sí que es verdad que estaba en forma, ¿no? Pero era muy delgadito. Y con unas pelambreras largas que alucinas. Tía, hostia, yo me acuerdo de aquel era un... ¿Cómo era? ¿Una Jagger Slam en Valencia? Creo que fue nuestro primer torneo así allí en Valencia y creo que te conocí allí. Pero hostia, de eso hará bastante, ¿eh? Pues hombre, si empezaste en 2010, pues por ahí... Pero perfectamente 2012 sería. 2000 poco, sí. 2011-2012. Mucho tiempo. Entonces, en cuanto al tema de las armas, volviendo a... recapitulando. Tú realmente no te has movido más que de escudo y corredor. Claro. Por nada es vergüenza ajena con otras cosas. O sea, con eso es suficiente. Dijiste, con esto funciona, con esto voy pa'lante, ¿no? Correcto, correcto. El escudo me valía para tirarme así de cabeza pa'lante y, bueno, sacar algún doble marronero y poco más. ¿Cuántas veces te has dislocado un hombro o te has roto algo haciendo esa jugada? Pues en Valencia, esa Jagger Slam. Contra concilio madrileño. Vaya tú, madre mía. Sí, 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 sí. Además, el hombro izquierdo se me dilocó. Pero fue jugando el corredor, fíjate. Hostia, vaya inútil. O sea, que no era ni haciendo tu jugada. Ni haciendo la puta mierda, efectivamente. Un puto inútil increíble. ¿Y cómo ves que ha cambiado el Jagger desde entonces? Porque sí que es verdad que tú y yo hemos visto mucho. No es lo mismo hablar con Kuma, hablar con Álvaro de Linces, porque llevan relativamente poco tiempo, desde nuestra perspectiva. Pero, porque la verdad sí que es verdad que son jugadores experimentados. Llevarán cinco años o más jugando. Pero nosotros llevamos muchísimo tiempo ya y hemos visto muchas cosas. ¿Qué es lo que más has visto tú que ha podido cambiar en el Jagger? Son muchas cosas también. Sí, son muchas cosas. Pero, no sé, creo que se ha, no profesionalizado, pero sí deportivizado bastante. O sea, cuando empezamos nosotros, la gente se disfrazaba para ir a los partidos, se ponían máscaras, se ponían tutús. Había gente jugando sin camiseta. Bueno, se permitía cualquier cosa. Los torneos eran bastante de andar por casa, pero en ese sentido creo que se ha profesionalizado bastante y la gente se lo toma muchísimo más en serio que antes. Creo que aún falta bastante. Bueno, evidentemente falta muchísimo camino por recorrer. Pero, joder, solo viendo cosas como lo que hace Abenarabi o lo que hace Busido, a nivel de promoción, de uniformidad, bueno, tercios también. Joder, ese tipo de cosas antes sean impensables. Yo creo que eso es lo que más ha cambiado, lo en serio que se lo toma la gente ahora. ¿Y en torno al juego? ¿En torno al juego no ha cambiado tanto? Bueno, a ver, sí, sí, evidentemente sí que ha cambiado. Sí que ha cambiado, sí que ha cambiado. Hasta las armas han cambiado. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Ha cambiado reglamento, ha cambiado armas, ha cambiado todo. Pero, bueno, ahora hay concepto táctico, ahora hay idea táctica de qué cosas hay que hacer, por qué entrar con una alineación o con otra o con unos determinados espacios o roles. Y antes era simplemente, entro al campo y me parto la cabeza con los que vaya encontrando delante y ya está. O sea, era cero estrategia. Ahora sí que es verdad que no considero que sea un conocimiento muy expandido, porque al final ese conocimiento lo tienen pocos y lo transmiten a su gente más cercana, pero sí que se ha desarrollado bastante. A mí me gustaba mucho lo que hacía Julia con ProJaguer. En los vídeos estos que hacía en Twitch, analizando partidos y demás, yo creo que eso hacía muchísimo por desarrollar el Jägger a nivel táctico, que además invitaba gente, analizaba los partidos, por ejemplo, con Bambi y demás. Y yo creo que eso hacía muchísimo por promover el Jägger a nivel competitivo. Entonces estaría bien que se siguiera haciendo ese tipo de cosas para seguir desarrollándolo. Porque claro, a lo mejor deberían hacerlo equipos como Tercios, ¿no? Que tienen la piedra filosofal ellos ahí guardada o algo, porque si no, no lo entiendo. No, desde luego que siempre lo comentamos, el nivel que demuestra Tercios en cada torneo es algo superlativo. Es decir, entienden el Jägger de una forma que no entendemos el resto. Esto también es verdad que le dedican mucho tiempo y el tema de hacer escuela también les obliga a seguir enrolados en el Jägger. Y sí que es verdad que es gente que lo tiene ya hasta memorizado. O sea, da igual quien juegue. Da igual quien juegue en Tercios, que todos van a jugar bien y van a hacerlo bien. No hay un recambio mejor que otro. Lo que nos pasa, efectivamente, es que es eso. En la mayoría de plantillas, pues sí que hay como una alineación de 5 o 6 más titulares que son los jugadores potentes. Pero luego en Tercios, tú los ves y dices, es que con Dios, es que hasta el más tonto te hace a toda la tabla alta, tío. A nivel de palos, es exagerado. Y claro, entrenan tanto que, evidentemente, lo tienen todo muy interiorizado. Van a todos los putos torneos. Tienen muy integrado el juego con el compañero. Yo qué sé, por ejemplo, en Ninjas somos 3, 4 de un núcleo, 2 o 3 de otro, otro de otro sitio. Entrenar juntos es imposible. Entonces, prácticamente, nos vemos para los torneos. Pues, imagínate pasar de eso a Tercios, que desde que empezaron prácticamente hasta el día de hoy, entrenando siempre juntos. Eso es una barbaridad. No, desde luego, yo creo que una de las claves para que tu equipo funcione es que entrenes mucho con ellos. Por ejemplo, nosotros con Smuggers nos pasa lo mismo. Es decir, hay jugadores que entrenan en sus núcleos, otros que, como yo, por ejemplo, que nos cuesta ya volver a ir a entrenar y coger un palo e ir a echar tres carreras. Pero sí que es verdad que cada uno estamos en una casa distinta. Y si tú no juegas con tus compañeros de equipo nada más que los torneos, eso de desarrollar estrategias y demás es muy complicado. Claro. Yo soy una pelea que siempre he tenido, por ejemplo, con Noé. Porque en Ninjas las cosas las decimos prácticamente Noé y yo. Y ha sido una pelea que siempre he tenido con él, que a mí nunca me ha gustado fichar gente de fuera. Siempre he prefirido fichar gente o del pueblo o muy cercanos para eso, para poder entrar juntos. Porque si no, aunque el nivel sea la mitad del jugador, pero es que no hay manera de progresar si no. Llegas a un punto en el que te estancas. Que es lo que nos pasa a la gran mayoría de equipos que estamos en esa situación. Sí, también es que nos hacemos mayores todos los que hemos hecho muchos equipos grandes. Y al final, quieras que no, el tiempo que le puedes dedicar al Jägger no es el mismo. También es que, no sé si a ti te pasará, pero por ejemplo, tú ya has conseguido prácticamente todo lo que querías con el Jägger. A no ser que... Salvo ganar a tercios, pero sí. Vale, ok. Está ahí, está ahí. Está cerquita, está cerquita. El objetivo sigue. El objetivo 2034 está cerca, sí. Correcto, correcto. No se ha abandonado. No, pero sí que es verdad que cuando tú ya llevas tanto tiempo jugando a esto, quizá lo enfocas de otra manera. Yo entiendo a los equipos nuevos de ahora, como siempre nombramos Perros de Tíndalos, Busido, que incluso quedaron terceros en el Mundial. Pues son equipos que realmente han descubierto hace poco esto, ¿no? Han probado la sangre de lo que va a ser la victoria y les ha gustado. Y eso quieras que no es lo que te anima, ¿no? A seguir. Si tú estás focalizándote mucho tiempo en realizar una acción, como en este caso sería el Jägger, y no ves resultados, llega un momento en que te desanimas. Pero estos equipos, por ejemplo, están subiendo y además a un nivel rápido. Hasta hace un año nadie sabía quién cojones era Perros de Tíndalos. Y hoy en día los tienes en el top 10 prácticamente en todos los torneos. Con Busido hace, no sé, dos años creo que en un torneo nacional de Zaragoza, THC, les conseguimos ganar de una forma muy jodida, en el sentido de que costó mucho ganarles el partido. Pero bueno, ganamos a Busido. Un año después, terceros del mundo. Pero terceros del mundo haciendo un torneo increíble. O sea, lo de Busido no tuvo nombre. Creo que le ganó a prácticamente todos los equipos. O sea, ganó a... ¿A quién ganó entre los dos primeros días? Rigor Mortis, Feluci, Midnight, Habu... O sea, ganó a una barbaridad de equipos súper potentes que a lo mejor la gente apostaría por los otros equipos. Y ahí se plantaron los tíos que se marcaron un torneo de tres pares de cojones. O sea, yo creo que el... Si hay alguien que destacar en ese torneo, fueron ellos. Yo, una cosa que veo hoy en día en el Jägger, no sé muy bien por qué, pero sí que veo que los equipos que se dedican a intentar mejorar o a querer subir de nivel, lo consiguen de forma más rápida que se podía conseguir antes. Antes tú tenías a cuatro o cinco equipos que no los movía de ahí. Y que semifinales eran prácticamente las mismas. Siempre. Tócate, tío. Si es que antes nosotros teníamos que desarrollar el deporte en sí. No había nada escrito. Era lo que uno iba entuyendo, lo que hablabas con otro en un torneo, lo que tal. No había nada escrito, entre comillas. Ahora, lo que hemos dicho antes. No se sabe mucho, pero ya es mucho más conocido. Y el que quiere aprender, tiene muchas más herramientas para aprender, tío. Los vídeos de PlayJagger también, que hacéis una labor de la hostia. Pues todo eso ayuda muchísimo a la comunidad y hace que el Jägger se pueda desarrollar mucho más rápido. Sí que es verdad que a través de vídeos que antes nosotros no teníamos, también hemos comentado alguna vez eso de que nosotros éramos los que lo descubrimos en cierto modo. O sea, toda esta generación nuestra que ahora tenemos 30, 30 y pico años y que empezamos con Jägger cuando teníamos 20 o quizás menos años. En mi caso menos. Yo tenía 15 años cuando empecé a jugar a esto, imagínate. Y sí que es verdad que a la hora de desarrollarlo, pues es lo que tú dices, lo hemos desarrollado del boca a boca, del yo hago esto, este hace lo otro, ¿no? Y al final se ha conseguido, pues en cierto modo también estandarizar, ¿no? El juego porque tú te das cuenta que los equipos de la tabla alta juegan muy parecidos todos. O sea, tienen muchas jugadas interiorizadas. En el momento que se me bajan a mi etiquete yo tengo que hacer esto. En el momento que mi etiquete mata yo tengo que hacer no sé qué cosa. Son cosas prácticamente automáticas que antes, como bien has dicho, no existían. Antes simplemente era vete para el centro y si te cargas a tres porque eres el amo, te has cargado a tres. Pero del centro no pasaban un punto largo y íbamos todos como pollos sin cabeza. Correcto, correcto. Pero literal, ¿eh? Literal. Vale. La verdad es que mola ver ese cambio. Pues la verdad es que sí, la verdad es que sí. Y sí que es verdad que yo cada vez noto más que si no entrenas y tirando solo de lo que uno mismo conoce, ¿vale? Porque al fin y al cabo nosotros también tenemos una parte que el resto no tienen y es la experiencia. Hemos visto muchísimo Jägger de muchísimos sitios y hay muchas acciones que las vemos venir. O incluso golpes. Pero sí que es verdad que esta gente en muy poco tiempo ha conseguido llegar prácticamente a un nivel. Y con esta gente me refiero a eso, a los busitos. A todos los nuevos. A Benarabi y tal. Sí, sí, sí. Pues a ver, Abenarabi también es un equipo formado con gente que conoce mucho el Jägger de hace mucho tiempo. Solo que mucha gente que ha estado ahí no ha tenido nunca la oportunidad de pertenecer a un equipo grande. Sino que han ido bailando entre equipos pequeños, por así decirlo. Y que al final ahora se han montado un buen equipo. Y que por supuesto están entrenando, por lo que tengo entendido, muy a saco. No, claro. Ha cogido Julia y los ha puesto en vereda a todos los que son y los está llevando para adelante. Y que tendrá sus frutos, joder. Que ya los tiene, que ya está en la tabla alta, pero que aún les queda bastante por recorrer y por seguir subiendo. Que está claro que lo van a conseguir. Si tomándoselo así en serio, van a llegar lejos. Ahora mismo, tu top 3 de equipos con más proyección, ¿cuál serían? Ah, con proyección. Sí, me refiero. Y con proyección pueden ser incluso equipos que ya están en tabla alta. Me refiero, vamos a descartar a los típicos. Vamos a descartar a los Tercios. Vamos a descartar a los Nómadas. Vamos a descartar a los Bushido. Porque Bushido ya no hace falta ni que digas proyección. No, no, evidentemente. Descartamos a Ninjas, descartamos a Midnight. Que serían los 5 equipos más o menos que están ahora top 5 de España. Pues, evidentemente, a Benarabi, los primeros. O sea, los que más van a seguir progresando por lo en serio que se lo toman. Quiero decir, entrenan 4 o 5 días. Y no solo de entrenamiento físico, sino también de táctico. De quedar a hacer Discord y tal. Ellos sin duda. Luego Perros de Tíndalos, por lo que comentamos también. Y bueno, Legión, por supuesto. Bueno, Legión también está ahí en top 6. O sea, Legión ya también está muy estandarizada. Además, en poco tiempo. Porque yo creo que cuando llevan 2-3 años, puede ser, no llevarán más. No, claro. Sí, sí, porque hace más de 3 años Juan tendría 7. O sea, que más o menos. Más o menos. Pero sí, sí. En 2-3 años se han progresado. Una puta barbaridad que están en el top 5. Ahí sube que te baja entre el tercer, cuarto o quinto puesto. Es una barbaridad. Tienen jugadores, ya te digo. Es decir, la mayoría son todos chavales, todos nuevos. Salvo Castellano. Castellano y ya está. Es el único. Sí, porque Castellano también tiene mucho Jägger a sus espaldas. ¡Joder! Hostia. La primera legión. La primera legión. La primera legión. Sí que es verdad que hubo un tiempo en el que no estuvo. Fue un tiempo de más que lo recuerdo largo. Sí, largo. Pero bueno, oye, mira, pues ha vuelto y sigue ahí. Al final se... Y bastante bien, ¿eh? Hostia, se le ve súper centrado, tío. Y muy bien en el campo. Es lo típico que a lo mejor esperas que no... Que sea un vieja escuela, que juegue a pegarse y ya está. Pero que va, que va a jugar súper bien, tío. Entonces, esos tres equipos, sin duda. Vale. No sé si me dejo alguno, pero sí, sí. Y una pregunta a matar. Que ya la hicimos en el último streaming. Y es... Bueno, me obligó también a Alvarito de... De Linces a hacerla. Vale. ¿Cuáles serían los tres equipos que borrarías del mapa del Jägger? ¡Hombre! Eso no se puede. En serio. Sí, sí, sí. Como me has dicho que voy a pillar. A eso vamos. ¡Hombre! No, hombre, no. Que yo soy un bienqueda, tío. Yo intento quedar bien con todo el mundo. Y luego me buscan la ruina con esto. Bueno, pero aquí has venido. Equipos que borrarían. Todo el mundo borraría tercios. Y no por nada malo. Sino por... Vale, vale. Porque realmente a todo el mundo le gustaría ver una final distinta a la que ves siempre. Ya. No, pero yo no borraría tercios, tío. Yo los dejaría porque... Es lo que me queda. Entonces, quiero que estén ahí. Quiero que estén ahí para que tenga algo de mérito, tío. Ganar. Porque ya parece que si ganas, pero no está tercio, en plan... Ya. Tampoco. Tampoco ha sido tan difícil, ¿eh? Ya, esto. Pero... Pero sí, sí. A terceros lo dejaría. Hostia, pues no sé a quién quitaría, tío. Da, 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 da. Vamos a ir diciendo equipos. Claro, hemos dicho los cinco de antes. Pues quita... ¿Todo se queda? ¿A Legión? Nada, que se queden también. No te vas a mojar una mierda, ¿eh? No, es una mierda, tío. Yo no quitaría a nadie. O sea, se quitaría a los que se sigan disfrazando y llevando tutus. A esos los quitaría, los erradicaría a todos. Pero... Pero ya está. Vale. A los que promuevan ese tipo de Jägger, acabaría con ellos. Pero... Es una respuesta... Pero de buen rollo, ¿eh? Sí, sí, sí. No, a ver, un hachazo y que sea algo rápido. Claro, fuera del campo no tomamos las cervezas que queráis. Pero en el campo... Os aniquilaríes. Vale. He de decirte que es una respuesta de mierda. Que no aporta absolutamente nada. De bien queda total. Pero bueno, como ya te estás poniendo rojo, vamos a... A dejarlo. A dejarlo por ahí. Hacho, ¿te puedes creer que no me salen ahora equipos, tío? A ver, no. Lo que no quieres es que te salgan, cabrón. También. Hostia, como diga uno de verdad. Hostia, mira, te voy a decir. Te voy a decir. Venga, venga. Y con esto creo que incluyo a ninjas también. Rollo... Meister. Pero Meister, de cuando los tienes delante y está Bambi peleándose con el árbitro. Ah, bueno, hombre. A ver, yo a Bambi le quiero un montón. Pero también dentro del campo es una persona con la que no colindo bien. Y nos pasa mucho. O sea, yo creo que muchos admiramos, respetamos y queremos a Bambi. Pero sí que es verdad que hay gente con la que no te gusta enfrentarte. A pesar de que los consideres amigos, ¿sabes? Correcto, correcto. Tenerlo delante y en plan, chico, que tira por ahí. No puedo ir contigo. Me he pasado mismo con Surferos. Con Elena, que también es el clon de Bambi. Sí, sí. Que es lo mismo. Tal cual. Y luego, ninjas, también damos puto asco cuando estamos delante. En ese sentido. Entonces, pues mira, nos erradicaría los tres y ya está. A ver, ninjas, lo tengo que decir aquí desde el respeto. Creo que el Bambi de ninjas sería Koso. Totalmente. Pero sin duda. Pero en modo perro de presa. Sí, sí, sí. El Bambi llega cortés, educado, tal. Y Koso llega pegando gritos, cagándose en los muertos de todo el mundo. Y por cosas que a lo mejor son nimias. Nimias, pero así es. Y hay que quererlo como es. Y ya está. Vale, entonces borrarías a Meister, que ya se ha borrado. Correcto. Que esa, la verdad que te has tirado fácil, porque es un equipo que ya no está. ¿Vale? Has esquivado la bala en ese momento. Luego tenemos también a los propios ninjas. Que me puede echar toda mi adéquina. Y a Surferos, porque Elena es lo mismo que Bambi, pero en Surferos. Efectivamente. Solo me busco la ruina con Zaragoza. Pero que los quiero un montón, que son la hostia. La verdad que yo los mejores torneos que he pasado nunca han sido en Zaragoza. La verdad que me lo he pasado siempre muy bien. Siempre un muy buen ambiente. Y sobre todo los organizadores haciendo mucho hincapié en esto, ¿no? En el sentido de mirar aquí lo que primordia es pasarlo bien. Que no hayan problemas. Que no hayan discusiones. Y la verdad que eso es de agradecer. Porque realmente ese es el espíritu del Jägger. No, no, totalmente. Y yo nunca había ido a Zaragoza hasta esta última sprint que fui. Y hostia, me gustó el torneo. Hubieron evidentemente cosas que me parecieron incluso absurdas. Y que no me gustaron y tal respecto a la organización. Y se lo hice saber en el momento. Pero me gustó mucho el torneo. Me lo pasé muy bien. Y luego además me parece que Zaragoza está muy de puta madre con el tema de las escuelas, tío. Con el tema del arbitraje que está promoviendo ahora. Bueno, todo lo del tema del play Jägger. Y con el tema de las competiciones que están haciendo sub-18 o sub-16. No sé qué categorías son. Pero que están promoviendo el Jägger en etapas tempranas. Que es lo que nos tendríamos que tirar todos un poco. Porque además esa gente al final es la que hace mucho boca a boca. Claro. Y es muy fácil de pasar a ese plano. Exacto. Si tú coges a los chiquillos que están todavía en etapa de instituto. Y les inculcas un deporte que les gusta y que se desarrolla en él. Va a ver boca a boca. Va a decir, mira tío, yo practico este deporte. Como lo hemos hecho nosotros. O sea, yo cuando empecé a jugar a esto. Ya te digo, tenía 15 años y estaba en el instituto. Y si tenía que hacer un trabajo de algo, lo hacía sobre el Jägger. O sea, siempre que fuese algo específico sobre cierta cosa. Pues intentaba siempre atraer el Jägger. De hecho, decirte más. En la entrevista de trabajo que hice el jueves pasado. Les enseñé el Jägger. O sea, les expliqué el Jägger. Eres la polla. Me dijeron, la que te dedico. Cuéntanos un poco de ti. Pues por supuesto, una de las cosas que tengo que comentar es el Jägger. Hola, soy campeón del mundo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, pero siempre les digo. ¿Habéis ido al río ahí en Valencia y habéis visto a personas con unas cadenas y demás? Ay, a mí siempre le suena a alguien, aunque sea mentira. ¿Sabes? Pero siempre, aunque sea un recuerdo falso que le estés implantando en ese momento. Bueno, pues uno de esos locos soy yo. Y ya pues lo explico y demás. Pero bueno, no he visto a nadie a quien se le haya explicado a esta edad que se haya decidido a venir al Jägger. Pero sí a mucha gente que ha arrastrado cuando era pequeño, cuando tenía 15 años en el instituto, que sí que ha venido a probarlo. Porque también estás en esa etapa, ¿no? En la de descubrir, ¿no? Quizá con 30 años ya con trabajo establecido y obligaciones y pareja y demás. Siempre buscar un tiempo libre para eso es complicado. Siempre va a ser mucho más fácil establecerlo en categorías inferiores. Y luego esas categorías inferiores seguirán jugando y ya pasarán a una etapa, a la categoría regular, vamos a llamarlo. Pero tiene que llegar el momento en que demos el paso a todos empezar a hacer escuelas. Y una vez todos empecemos a hacer escuelas, veremos los frutos a los 2-3 años. Así que va a ser rápido. Pero tenemos que ponernos todos en lo que está haciendo Tercios, lo que está haciendo Zaragoza, lo que hace en parte Alicante también en Elche, un poco a Moradilla y tal. Hay que tirarse a eso. Vale, cuando tú comenzaste a jugar a Jägger, lo primero que pensaste, ¿qué fue? O sea, cuando tú te pusiste con un arma en un campo y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿A qué estoy jugando? ¿Qué es lo que te pareció ese deporte? Ah, esta mierda está guapísima. O sea, disfrutar no tenía ningún objetivo en mente. Simplemente descubrí un deporte nuevo y me flipó el hecho de conocerlo con mis amigos y montar un equipo con mis amigos, todo de forma autónoma, gestionada por nosotros mismos. Explorar, conocer, todo esto, me pareció brutal. Y luego, que joder, que el deporte es una puta pasada. Yo he hecho ciencias del deporte, yo he visto muchos deportes y creo que la complejidad y la riqueza que tiene el Jägger tiene muy poquitos deportes porque tiene algo que no tiene la mayoría. La mayoría de deportes son de pelota y los deportes de pelota juegan el que tiene el balón. En el Jägger juegan todos al mismo tiempo. Todos, además, al ser un deporte nuevo, parten prácticamente de un nivel básico, sobre todo cuando la gente empieza y tal. Son factores que no tienen la mayoría de deportes. La parte de la novedad, de joder, que estás mezclando un deporte de invasión con el tema de la esgrima, de la lucha y tal. Es súper rico, tío. Es un deporte brutal y que valoramos poco realmente, pero que hay que valorarlo. Sí que es verdad que es un deporte que tú, a la hora de explicarlo, cuando tú se lo comentas a alguien que no lo ha visto nunca, tú solo con enseñarle un vídeo no entienden nada. Claro que nada. Es algo que incluso tienes que desarrollar. Tal cual. Dice, yo solo veo a un tío con la cadena así girando, que le empieza a dar borlazos a la peña, la peña se agacha, por qué se levanta no lo sé, y luego hay un tío que sale por ahí corriendo y que lo está metiendo la pelota en un donut. Y ya está. Pero sí que es verdad que es un deporte que a mí, pues ya te digo, si no, no llevaría tanto tiempo practicándolo. Siempre que tengo la oportunidad voy a un torneo, aunque sea solo al torneo, a divertirme, a echarme unas carreras y, por supuesto, a saludar a toda la gente que conozco, que cada día queda menos de toda esa gente que he conocido. La vieja guardia. Tal cual. Sí que es verdad que esa es la parte que apena, pero bueno, también es el ciclo de la vida. Luego, cuando comenzaste a Jägger, por supuesto, ¿comenzaste haciendo ya Ninjas del Moradí o hiciste algún equipo aparte? No, no, desde el principio hicimos Ninjas del Moradí. ¿Y el objetivo realmente que tú te marcaste, cuál fue? Bueno, pues evidentemente, joder, pues todo el mundo coquetea con la idea, ¿no?, de hostia, y ser los mejores en esto y ganar en esto, si hay un torneo en el mundo, ni te lo planteas, ¿no?, al principio. Simplemente vas descubriendo poco a poco, pero sí, sí. Realmente no había ningún objetivo, era simplemente seguir practicándolo, disfrutarlo, pero ya una vez nos fuimos, fuimos evolucionando más, fuimos cogiendo algo más de nivel y tal, pues ya se empezó a poner ese tipo de objetivos, ¿no?, de ser campeón de España o ser incluso campeón del mundo. Eso siempre ha estado ahí, todo el mundo coquetea con esa idea cuando empieza. Vale, ahora vamos con el tema de preferencias, de gustos, y vendría a ser, tú que eres corredor y que además eres un escudo, ¿cuáles serían tu top 3 de corredores? Por supuesto, sin contarte a ti. Vale. A ver, tenemos en Nómadas, tenemos a Felipe Ozuki, spin me parece brutal. Sí, spin es muy rápido y muy pillo, ¿eh? Tío, los últimos torneos de spin están siendo una puta locura. O sea, la forma que tiene de irse la gente, ya no solo en velocidad, sino pintando, es loquísimo. Y el cabrón pesa, a lo mejor, 15 kilos y medio y le da igual reventarse contra el corredor de delante en uno contra uno, tío. Tiene unos cojones que flipas. A mí spin me flipa, el desgraciado. Sí que es verdad que es muy ocurridizo el chaval, ¿eh? Totalmente. Luego, Tercios, Noguera siempre me ha flipado, pero por la puta intensidad que mete, que está enfermo ese tío, o sea, va dopadísimo. Solo por eso ya... Vas ganando 14-0, por favor, anda. Claro, claro, para, para. ¡Extensidad, extensidad, extensidad! Está loco, está loco. Y luego, además, que para lo alto que es, lo veo bastante ágil y demás. Entonces, también es de mis correos favoritos. Y bueno, joder. Evidentemente, por los reyes del asunto, Zaka y Reyes. A mí, he de decir que he tenido la suerte de jugar con Reyes y ha sido el jugador de Jägger más inteligente que he visto nunca. Esa es verdad. O sea, es un tío muy pillo, es un tío muy rápido y que nunca, nunca tiene la situación descontrolada. O sea, ya puede estar el solo vivo contra todo el puto equipo, que es un peligro. Es que es un peligro. Que la mayoría de veces... ¿Y siempre te hace la misma, eh? Siempre, siempre. Da igual, da igual. Y si no le conoces, aún peor. Pero es que si le conoces, ya no sé si decirte que es peor de lo peor. Porque es que ya te conocen tan bien. Entonces... Claro, 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 claro. Y siempre te hace la misma y lo sigue haciendo. Es como Víctor Hugo de Midnight, que también es lo mismo. Si siempre hace la misma jugada. Se queda en base como si estuviera de público y en el último momento, cuando ya el palo no lo ha visto, sale a defender. O se cuela por la banda, andando y tal. Ese tipo de juego, tío, no sé, es que me parece muy elegante. Entonces, me encanta. Sí, sí, porque por lo general suele ser el corredor que acompaña al resto del equipo y si no le han pasado el jack, ya es una persona menos. Pero en el caso de este tipo de jugadores, es que aún sin el jack. Sí, sí, sí. Y si lo tienen, ya estás jugando un 5 contra 4. Es una barbaridad, tío. Es así. Es una barbaridad. Vale, bueno. ¿Y escudos? Escudos es que hay mucho nivel, tío. Es... Hay mucho nivel y no quieres quedar mal con nadie. Eso ya lo sabes. No, no, no. Ahí me la pela. Quiero decir, pero no me metas un top 3, ponme un top 5. O sea, es que... Vale, pues te pongo un top 5, va. Para tucharte menos. Pero empieza desde el 5. Empieza desde el 5. Que es la parte difícil. A ver. Le cuesta, le cuesta. No, no, estoy intentando ordenarlo. Mira, yo te voy a ir diciendo nombres y a tomar por culo, tío. Ya cada uno que... Tú di nombre, pero luego... No, no, los ordenas tú, hombre. No me jodas. Venga, vale. Vamos diciendo nombres y ya luego ordenamos. Diego, de Meister. Vale. Ese cabrón es una barbaridad. Y porque es zurdo. Que yo considero que los escudos zurdos tienen una gran desventaja. Y no es bajito, eh. Y no es bajito, efectivamente. Pero el cabrón es una barbaridad. Rafa, otro que tal. Ese tío es un psicópata. O sea, a lo mejor creo que se le va un poco la cabeza en el campo. Y que hay veces que se pierde un poco por eso. Pero a nivel de paleo... Ese tío es un puto psicópata. Entonces, llevamos dos. Luego, Marcos, de Nómadas. Vale. Increíble, increíble. En el primer punto de la final está contra dos. Contra... ¿Qué es de zurdo? Y contra Norus. Y para uno salta a otro. Se hace limpio al escudo. Bárbaro. Bárbaro. He de hacer un apunte sobre Marcos. No por desvalorizar a los otros dos que has nombrado. Porque, por ejemplo, con Diego nunca he tenido disputa. Con Rafa sí que he discutido alguna que otra vez. Siempre es del cariño. Él lo sabe. Pero es que con Marcos. Incluso cuando jugaba... Cuando no eran nómadas. Que estaba en... En Hidras creo que era. Llego a jugar en Hidras o algo de esto. Es un tío con el que nunca ha tenido problemas. Siempre ha ido claro. Nunca ha traído la sensación de que te esté haciendo la típica de esconderse el golpe debajo del escudo. Porque ya sabemos todo el mundo lo que pasa detrás del escudo. Solo el que lo lleva. Y, por supuesto, los que no lo llevamos siempre tenemos la duda de qué es lo que ha pasado con el palo. Porque algún golpe siempre notamos. Puede ser bien el borde del escudo. O igual ha sido una mano o un brazo. Pero bueno, siempre está ahí la duda para los que somos palos largos. Pero con este tipo, con Marcos, jamás. Y eso es algo a mirar. Porque en Jägger no solo es fácil ser bueno porque eres bueno. Sino también el no hacer juzgas. Es algo que tienes que tener siempre en mente. El que tú no tienes que hacer juzgas para ganar. Tener el nombre limpio para todo el mundo. Eso lo puede decir muy poca gente. Y yo creo que Marcos lo puede decir perfectamente. Desde luego. Entonces, eso vale mucho. Luego, Emi, evidentemente, de Midnight. Otro dicho. Yo recuerdo a Emi cuando empezó en Joko. Joko se llamaba su equipo. Que era como Midnight B. De ahí a Santa Pola. Y ya el chaval ya destacaba. Destacaba para el juego de esa época. Pero lo de Emi ahora es absurdo. Es absurdo porque es un etiquete tremendo. Pero contra palos también. Y al mismo tiempo dirige a su equipo. No sé. Es super completo. También es el coso de Midnight. Un poquito. Un poquito. Pero bueno. No tan intenso. No tan intenso. Pero sí. Joder. Es que también te digo que para dirigir Midnight. Hay que ser muy coso. Hay que ser muy coso. Hay que ser muy coso. Midnight no entiende las cosas. Y se las explica Bambi, desde luego. Efectivamente. Vale. Y te queda otro. Y me queda otro que no sabría si poner a Bacros. Porque a mí Bacros siempre me ha gustado mucho. Como escudo zurdo. Pero por no tirar de la casa. Tiraría a Jesús también de Midnight. Porque también es otro escudo que. Tío. Se queda solo contra tres. Y o se tiran los tres a la vez. O puede salir vivo. Sí, sí. Y además, súper claro, tío. Súper claro. Es un jugador bárbaro también. Un físico de la hostia. Mete muchísima intensidad. O sea... También... Todo sin duda. Yo... Sí. Los cabrones de Midnight tienen dos. Meister ha tenido dos también. Y el otro que he puesto, ¿quién era? Bacros no era. Bacros no era. Vale, recapitulamos a Marcos. Recapitulamos a Emi. A Jesús. A... Se me ha ido ya la flapa. A Diego y a Rafa. Y a Rafa. Vale. Ahora ordenámelos. Vale. Desde el cinco. Desde el cinco, Rafa. Pero por lo que hemos dicho de temperamento. No por nivel de juego. Y porque es zurdo. Entonces también tiene en parte la desventaja. Y porque es rodela que yo odio a los rodelas. Entonces... Por ende... Diego al cuarto. También por rodela. Por rodela y zurdo. Espera. Rafa no es zurdo, ¿no? Rafa es diestro. Rafa es diestro. Rafa es diestro. Zurdo es Diego. Zurdo es Diego, correcto. Pero los dos juegan rodelas y yo odio la rodela en el mundo. Entonces creo que los pondría ellos dos. Cinco y cuatro. El tercero... Pondría Marcos. Y ya luego pondría... Ahí está la duda. Si Emi o Jesús. Emi o Jesús, ¿eh? Emi o Jesús. Te digo a quién pondría yo. Dime tú. Como primero pondría a Jesús. Y te digo por qué. Por la misma razón que por Marcos. Es un tío con el que nunca he tenido problemas. Con Emi sí que es verdad que he tenido situaciones en las que ha habido dudas de los golpes. Pero con Jesús siempre ha sido muy claro. Y es un tío al que admiro, la verdad. Respeto un montón. Igual que a todos los mismos. Y los quiero un montón también. Pero sí que es verdad que con Jesús nunca he tenido problemas. Nada más lejos de una discrepancia que puedes tener en el juego. Como lo puede haber siempre. Pero en cuanto a nivel de juego. De tener alguna dudosa y demás. Pues no he tenido... Con él no he tenido. Sí, yo creo que me quedaría así. Pero bueno. Emi y Jesús. Ahí, ahí. A lo mejor me quedaría incluso con Emi primero. Pero porque de Antiquete despunta más incluso que Jesús. Pero en el uno contra uno contra palos Jesús es mejor. Yo qué sé. Ahí, ahí. Vale. Y luego no te voy a pedir top 3. Pero sí que me nombres a un jugador del resto de armas que te gusten. Y empezamos con Q-Tip, por ejemplo. Que te gusten, que admires. A ver. Pues a ver. Tirando por lo fácil, Ranjo, tío. Pero porque ahora que he jugado con él y lo he conocido un poquito más. Me parece flipante el puto Ranjo. Que mantenga la calma todo el tiempo. Y juegue súper sereno todo el tiempo. Aunque sea cualquier tipo de final. Y que juegue sobre todo tan sólido. Entonces si tengo que decir a alguien. Porque además, Q-Tips. Es que no hay tantos, ¿eh? Realmente. No, realmente el Q-Tip es un arma que yo veo que cada vez más se pierde. Porque al final... Es como a las duales, ¿eh? Al final la gente suele elegir mandoble porque suele ser más cómodo. Mandoble está de palos largos. Es que se está quedando atrás el Q-Tip. Pero bueno, el Q-Tip lo bueno que tiene es la hora del pineo. Que es lo mismo que con el tema de las duales. Si tienes a dos personas cerca es mover un poquito así. Hacerla del remito y cambiar de uno a otro. Y ya está. Cosa que con un mandoble no puedes hacer. A ver, con las duales virtualmente puedes pinear a tres. Pero sí, sí. Sí, que evidentemente tiene una ventaja tremenda. Pero claro, necesita un nivel de maestría, vamos a llamarlo, más alto que el resto de palos. Entonces me quedaría con ronjo. Vale, con mandoble. Difícil pregunta, difícil cuestión. Hay muchos, ¿eh? Además es que hay muchos. Pues estoy intentando verificar y hostia, no veo tantos, ¿eh? Bueno, pues yo creo que el mandoble es el arma que más se puede coger la gente al principio. Después de las duales, por creerse Kratos. Eso creo que todo el mundo que ha empezado en Jagger ha cogido unas duales creyéndose que es un helicóptero o algo. Y luego se ha dado cuenta de que no es tan fácil. Pero sí que es verdad que luego yo creo que el mandoble es lo que más suele probar la gente al principio. Porque al final es un palo. Es un palo. Y es largo. Ya está. Es lo más lógico. Pero me quedo con Coso. O sea, sin duda. He estado intentando sacar a alguien que tal, pero no, no. Me quedo con Coso. Porque ya no solo por mandoble, sino por escolta. Que tiene una visión del juego que yo considero que tiene muy poquita gente. Vale. Tenemos a Coso como mandoble. Tenemos, ¿cuál te he dicho más? Te he dicho, bueno, los escudos ya los hemos nombrado. Los corredores también. Te he dicho el cutil, que es ranjo. Nos queda el que te está habituales. Vale, pues empiezas. Duales, no hace falta que lo digas. Siempre, Martín. Aquí en mi corazón. Vale. Y porque no hay más. Es que no hay muchos más que destaquen, desde luego. Ni muchos, ni menos. En Legión estaba José antes, que también empezó a despuntar bastante. Sí, verdad. Pero ya está. Sí que solo queda Martín jugando duales a nivel alto. Y me parece normal. Pero sí, sí. Además, Martín y yo lo adoro. Me parece estupendo el chaval. Y nos queda entonces el stab y... El stab. Me quedo con Alvarito. A ti te quiero muchísimo. No, pero yo no estoy al nivel. Te quiero horrores. Pero Alvarito, tío. Alvarito es un animal del poder. O sea... No, Alvarito a mí me parece un crack. Un crack. Es un espíritu animal, tío. O sea, él es la única persona del Jägger que juega sonriendo. O sea, es que... No, no, tal cual. Y... Ves las fotos, tío, y en todas sale sonriendo. O sea, eso me parece increíble. No, no. Es una persona que se nota que disfruta con el Jägger un montón. Yo solo he jugado un torneo con Alvarito, que fue cuando hicimos el bicho este en Zaragoza. Sí. Con Aritz, con Briones y demás. Ajá. Ahora ya es con Álvaro. Exacto, pero seguirá siendo Alvarito para todos. Es Alvarito, tío. Buen equipo que te has montado con los top uno que realmente hemos hecho. O sea... Estaría guapo hacer una selección, ¿eh? Estaría muy guapo, estaría muy guapo. Pero bueno, tampoco sería necesaria, porque al final, ¿cuántas... te iba a decir countries? Así, tirando de inglés para parecer algo. ¿Cuántos países realmente practican el Jägger? No, a ver, países bastantes. Sí. El Jägger, el Jägger mínimamente competitivo, dos. Pero el Jägger lo practican bastantes países. Ya se vio en Eibar que vinieron hasta de Estados Unidos, de Australia. Iban a venir también de Sudamérica. Bueno, en Sudamérica está Colombia, está Argentina. Creo que está México también. Está también, joder... Canadá, no sé. Bueno, en Europa hay un montón, tío. Pero el Jägger competitivo, España y Alemania únicamente. Sí, sí. Y realmente, ya que hemos hablado de España, ¿cuáles serían tus equipos alemanes favoritos? Equipos alemanes favoritos. Que ha habido mucho hate también, ¿eh? Con las discrepancias de juego de unos países y otros. Pero bueno, eh... Alemán, has dicho, ¿no? Sí, que sean tres equipos alemanes. Pues evidentemente... Rigor, pero por... Evidentemente, pero porque se lo toman más en serio que nadie allí también. También hacen escuelas y plantean un juego, joder, pues súper sólido y bien estructurado. Ya lo viste desde el Mundial, tío. En cada partido, calentando, haciendo cuatro contra cuatro entre ellos, practicando jugadas, tal. Ese nivel de seriedad no tiene nadie. Entonces, top uno, sin duda, Rigor Mortis. Vale, ¿y los otros dos? Luego... Los monks, porque son también... Los monks sus cojones, ¿eh? Porque es que yo no los he escuchado en mi vida. De hecho, cuando vi lo de Mallorca monks en la winter, dije... Bueno, pues tienen que ser fáciles porque no los he escuchado nunca. Y nos pegaron una fundida a todos, tío, que nos dejaron tiesos. Quedaron segundos, claro, efectivamente. Sí, sí. Yo escuché por primera vez de los monks en el 2021, en el torneo este de Berlín. Y sorprendieron porque ganaron a Habu. Y eso ya fue como... ¿Cómo? Es que han ganado a Habu unos torneos. Habu han sido... Habu no sé si han sido campeones también mundiales. O un torneo importante... Un campeonato importante de Alemania lo ganaron Habu también. Una master de Berlín, seguro que han tenido que ganar. Porque Habu ha tenido un punto, tuvo un pick de Hogan ahí, hecho un puto loco, que estaban muy bien. Entonces, lo que pasa es que, como a todos, que nos hacemos viejos. Pero bueno. Sí, sí, tal cual. Que Habu está también. Y luego bien, después, es que tampoco conozco mucho. Fíjate que he ido a veces, pero tampoco conozco mucho más. Como los he reventado a todos, no me quedé con el nombre. Una cosa que... No sabría... No sé, Zonen, tío. Porque me caen bien varios de Zonen. Entonces, pues me voy a quedar... O sea, no me he arriesgado mucho tampoco, pero... No, a ver, ha sido a lo seguro. Rigor, Zonen, yo creo que son los top 1 y 2 desde hace mucho tiempo, además, en Alemania, ¿eh? Hasta que ha llegado Habu y luego los monks, nada. Yo creo que el primer torneo mundial que jugué fue en 2012, también en Berlín. Y la final fue un rigor Zonen. Y yo no conocía para nada a Zonen, pero ahí estaban los tíos repartiendo estopa. Sí, sí, sí. Realmente con su V también, de Amazon en Kinder. Pero sí, sí. Yo qué sé. Pero es que el resto de equipos de Alemania es que no conozco a muchos. He hablado mínimamente con algunos. También es que mi nivel de inglés es de Cambridge. Como el suyo, entonces... Hay una manera idiomática y problemática, pero sí. Vale. Y a ver, realmente ya no se me ocurre mucho más que preguntarte, pero ahora mismo, tu objetivo en el Jägger, ¿cuál sería? Realmente ganarle a tercios. Y ya está. O sea, tú cuando te ganes a tercios, ¿te retiras? Bueno, creo que tengo dos o tres. Ganarle a tercios. Vale. Luego, pasar a ser entrenador y dirigir el equipo simplemente. Y tirar los torneos en traje, tío. Yo quiero los torneos en traje, con la corbata, quitarme la chaqueta, tirarla al suelo cuando me cabree. Ese tipo de cosas, tío. Y estoy a cuatro días, ¿eh? Que le gane a tercios o no, estoy a cuatro días. Pero ya porque te gusta. O sea, te gusta toda esa parafrenada, tú también eres muy payaso y te molan también esas cosas. Evidentemente, el show, todo por el show. El show, el show. Y te diría que también que, joder, por ganarme la vida con el Jägger. Hostia, eso ya es complicado, ¿eh? Pues estoy medio empezando a hacerlo, tío. Con el tema de Jägger en clase. Vale. Lo llevo yo y un compañero mío de la carrera. Explícame eso un poco. Pues una iniciativa que surgió desde que este compañero mío sacó la plaza. Y, bueno, se acordó de la clase de Jägger que le di yo cuando estábamos en la universidad. En deportes alternativos. Y dijo, hostia, el deporte este me puede venir bien. Y empezó a ponerlo en práctica. Y le flipó, le volvió loco. Entonces contactó conmigo. Y me dijo, mira, ¿qué te parece si montamos esto? Intentamos darle una vuelta para trasladarlo al entorno educativo. Intentamos sacar cursos, tal. Y, bueno, llevamos con ello un añito y medio, casi dos, te diría. No, dos añitos ya. Vaya. Y, nada, joder, pues ahí estamos promoviendolo. Vamos a hacer ahora en enero un torneo intercentros con un reglamento adaptado que le quiero proponer a la federación. Bueno, tanto a la federación como a la LJE. Pero que las personas que van a esos eventos, ¿de qué edad estamos hablando? Van a ser entre tercero y cuarto de la ESO. Tercero y cuarto de la ESO, que son los cursos que, claro, efectivamente, y con un reglamento adaptado que les están llevando a cabo los profesores de educación física. No hay nadie del Jägger involucrado ahí. Que eso es lo interesante de todo esto de Jägger en clase. Que al final es una manera de promover el Jägger sin necesidad de que la gente del Jägger tenga que estar haciendo exhibiciones o promoviéndolo o tal. Son los propios profesores de educación física, que ahora está súper de moda, no os hacéis una idea, pero está súper de moda el Jägger en educación física. Hay muchísimos profesores preguntándonos de cómo aplicarla en el aula, de, bueno, cómo empezar a hacer sus primeros pinitos y tal. Y, joder, que el año pasado, si no me equivoco, salió el Jägger como pregunta en la oposición del profesor de educación física. No me jodas, sí. Tal cual, tal cual. Para hacer una unidad didáctica, te daba como varias opciones y una de ellas era el Jägger. Hostia, puta. Claro, tío. Hostia, me has roto, pero me has roto de una manera, o sea, que haya llegado el Jägger a las oposiciones, tío. Ese es el problema, que está en un punto súper desarrollado y que no tenemos ni idea de que está ahí. Y se nos está escapando de las manos y al final va a llegar cualquiera y le va a cambiar el nombre o le va a... Tal cual. Y no lo estamos aprovechando. Y ahora el momento de mayor tirón para desarrollar el Jägger en institutos es ahora, tío. Porque están en muchísimos, muchísimos centros los profesores locos por hacer Jägger, pero claro, tampoco, mucho tampoco se quiere meter a hacer material. Entonces, hostia, las asociaciones tienen que estar ahí. Asociaciones, equipos, clubes, como lo que quieras llamar. Pero tienen que estar ahí para ir a los institutos de su zona y decir, oye, soy del club de Jägger, tal, y quiero hablar con el profesor de Educación Física. A ver si le interesa esta propuesta. Y empezar a hacer exhibiciones porque están ahora como locos, tío. Hostia, tío. Pues me has dejado con una noticia que, la verdad, desconocía totalmente y que, a ver, realmente es muy buena, tío. O sea, en ese sentido... Yo pensaba que estaba medio al tanto. No, no, para nada, para nada. O sea, ¿qué va? Pues estamos haciendo ahora cursos de formación de profesorado del CEFIRE a profesores. Porque a lo mejor nos vienen cada curso 20, 30, 40 profesores a aprender cómo aplicar el Jägger en el aula, tío. Y aparte que, evidentemente, el CEFIRE nos paga por ello y nos paga bien. Estamos consiguiendo eso, promoverlo y consiguiendo que sean esos propios profesores a los que le damos el curso los que ellos luego lo promuevan, tío. Entonces, estoy muy contento con eso. A mí la parte de poder conseguir algo de rédito económico del Jägger es algo que veía muy lejano, pero por lo que me estás contando tú, tú ya lo estás consiguiendo de alguna manera. Aunque sea, qué sé, un extra que te pueda pagar las cenas con las que te vayas con la novia o con tu pareja a donde quiera que sea. No depende del volumen de cursos, pero los cursos se pagan bastante bien. O sea que no está tan lejano eso de poder vivir del Jägger. En absoluto, en absoluto. Y, joder, yo hago esto, pero luego está muchísima gente llevando escuelas municipales o equipos de institutos que montan de, joder, no me sale ahora, pero actividades extraescolares, como monitores, hay mucha gente que está cobrando del Jägger desde hace tiempo. Y esa salida está ahí. Hay que aprovecharlo. Pues ojalá eso pueda permitir que el Jägger se siga expandiendo y, por supuesto, que no muera. Porque al final es lo que comentamos. Si los chiquillos, al final que es lo que mueven esto, los que hacen más boca a boca, los que más ganas tienen, siguen conociéndolo, pues llegar a un punto en el que yo creo que así se podrá llegar a lo que queremos todos. Que esto se haga un poco más, un deporte más serio, que tenga más aceptación, más repercusión y pueda seguir creciendo. Vaya, como lo estamos viendo hoy en día. Siempre me remito a cuando empecé yo a jugar los primeros torneos que jugué a los torneos que juego ahora. O sea, los torneos que juego ahora es que no tienen nada que ver con lo que teníamos antes. Es un tepón en spa, tío. Díselo eso al zurano de hace 10 años. No, increíble, increíble, desde luego. Pero, hombre, lo del spa, a mí me parece... Lo acabo de escuchar también, no iba a ir a la DATUN y igual me lo planteo. Claro, claro, ya está. Me pilla lejos, pero me parece increíble que les hayan cedido un spa para el Jägger. O sea, es algo que me alucina. Pero vas y ni te plantas en el torneo. O sea, recógele... Eso te iba a decir. Digo, yo no quiero ni jugar. O sea, tú deseas lo que se acabe el día para irme para allá. Luego habrá que ver lo masificado que puede llegar a estar ese spa, ¿no? Pero bueno. Está diciendo TheNux47, dice las escuelas de Molina, la flota, añadiendo un poco al discurso que estabas comentando. Y dice que se le da poca importancia y no paran de salir equipos de ahí, ¿no? Y lo estábamos comentando. Lo primero que hemos comentado al principio del stream es que jugué contra Molina, no sé si era cadete. O sea, que no eran ni el primer equipo de Molina. Y nos ganaron. Y nos hicieron un muy buen partido. Y prácticamente íbamos nosotros a contracorriente todo el rato. Y nos llevabais mal equipo, ¿eh? No, 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 para nada. A ver, volvemos a lo mismo de antes. Es un equipo que nos ha entrenado juntos. Y como ya sabemos, a ver, yo iba con Turi a Jägger Club, que es este equipo nuevo que se ha creado a raíz de que feedback se ha deshecho y demás. Se han juntado ahí gente que lleva tiempo en Jägger aquí en Valencia. Y gente que llevaba tiempo fuera de Jägger y que ha vuelto. Como es el caso, por ejemplo, de Fran, de un equipo llamado Jäggernauts, al cual también le deben mucho, por lo menos aquí en Valencia, por habernos enseñado el Jägger. Porque siempre esos equipos han estado ahí y han enseñado al resto. Y gracias a ello, pues oye, pues plantaron la semillita cada uno en su comunidad respectiva. Como por ejemplo puede ser Ninjas en Alicante. Pues aquí en Valencia eran Scudmen, Jäggernauts, Black Dragons. De los cuales solo sigue vivo Black Dragons. Y gracias a que Aliceo sigue empecinado ahí. Mira que su vida es ajetreada. ¡Argelo, vayan tías, ruedas! Pero el tío sigue ahí moviendo el equipo como un cabrón. Y es algo que también admiro de él. Porque al final cualquier otro hubiese dicho, mira, yo me dejo de esto. Me centro en mi vida y me olvido del Jägger y de llevar un equipo. Y sobre todo de ser presidente de la asociación. Que sí que es verdad que Valencia ahora mismo no tiene nada que ver con lo que era antes. Que antes Valencia era una de las potencias del Jägger. Y hoy en día pues es casi residual. Me duele decirlo, pero es lo que pienso y es lo que veo. Es duro, pero... Es duro, pero es lo que es. Y bueno, pues mira, gracias a toda esa gente peleona que sigue ahí. Tú uno de ellos, que también llevas muchísimo tiempo jugando, promocionando esto. Y mejor persona que tú para corroborar estas palabras que estoy diciendo no hay. Porque tú has visto el Jägger nacer de la forma más chavacana posible. Y lo estás viendo a día de hoy lo más cerca de la profesionalización que se está viviendo. Un aplauso por los pollas viejas, la verdad que... Pues sí. La gente ha hecho mucho. La verdad. Está diciendo también de Nukes que dice... A lo que me refiero es que ya hay cuatro escuelas en Murcia y están en aumento. Lo cual mola mucho, ¿no? Tal cual. Y Tercios tiene idea de seguir creando esas escuelas. Por lo que hablé con Blesa en el último torneo de Murcia. También tenía idea de otras escuelas más por ahí. O sea que al final eso va a hacer que... Primero Murcia se siga estableciendo como viene a ser ahora mismo la superpotencia del Jägger. No solo a nivel de España, sino a nivel, te podría decir, casi del mundo. Sí, sí. Totalmente. Hay muchos equipos... Totalmente. O sea, muchos equipos buenos en Murcia. Y el claro ejemplo es que en cada torneo... Bueno, en cada torneo mundial, ¿no? Porque quizás no han viajado tanto. Pero bueno, vamos al último. A este torneo mundial que hemos vivido hace poco. En el cual en la final era Ninja Samoradhi con tres o cuatro personas de Tercios que son de Murcia. Y el otro equipo era Nómadas. O sea, que fuera de esa ecuación ya es difícil encontrar a gente que se plante en finales. Ya te digo, tenemos a los busidos y demás. Pero bueno, oye, ahí están frente a un montón de equipos que vienen de muchas partes del mundo. Y se plantan ahí pues siempre. Prácticamente siempre. Siempre hay un equipo murciano en una final. Y eso es digno de admirar. Pero bueno, eso al final lo hacen gracias a todas las personas que están detrás. Que están siempre pues eso. Haciendo lo que están consiguiendo. Escuelas, promocionarlo. Y cada uno pues a su manera. Pues oye, Mike. Hemos llegado ya a la hora de programa. No nos gusta excedernos mucho más porque al final la gente se duerme. Pero oye, como te he dicho, iba a ser rápido. O te iba a parecer rápido. Se me ha pasado enseguida, tío. Y seguro que te ha parecido más rápido que cuando estás en la cama con tu novia haciendo esas cosas, seguro. Más o menos, más o menos. Pero sí, tío, que ha sido un placer. Igual de placentero, también te digo. Ambas cosas. Un placer y muchas gracias por invitarme. No, a ti por venir, por supuesto. Enhorabuena tardía. Ya te la dije en su día, ¿no? Yo estoy siempre orgulloso de haber sido campeón del mundo contigo. Y que sigas, por supuesto, ojalá ganes muchos más campeonatos del mundo. Conmigo no va a ser, ya te lo aseguro. Pero... Bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe qué puede pasar. Pero ya te digo yo que difícilmente. Y oye, nada, tío. Que un placer. Enhorabuena. Y nada, sigue así con el tema del Jägger. Sigue también promocionándolo. Sigue buscando el sueño este que tienes de poder vivir con él. Porque al final hay que proyectarse en ellos. Y tú vas por el buen camino, sin duda. Muy bien. Muchas gracias, tío. Espero verte pronto. Exactamente. Y lo mismo digo. Pues bueno, gente. Nosotros vamos despidiendo a Mike. Si él quiere decir unas palabras antes. O quiere cagarse en todo el mundo. Que es más típico de él. Certe por culo, cabrones. Esas son las palabras que quería. Chao, chao, chao. En fin. Hablamos, capitán. Chao. Bueno, gente. Nosotros ya lo vamos dejando por aquí. La verdad que ha sido un placer estar con Mike aquí conversando. También comentando batallitas. Comentando cuáles son sus top y demás. Y bueno, pues conociendo un poco más a la persona que hay detrás de ese jugador. Que muchas veces no lo conocemos. A pesar de que lo veamos siempre en todos los torneos. En fin. Como siempre digo. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí en el streaming. Gracias a TheNukes47 por estar también comentando por aquí. Y como ya sabéis. Tendréis el resumen en YouTube muy pronto. Muchas gracias a todo el equipo de PlayJagger por hacer esto posible. Y nos vemos en el siguiente volviendo a base, gente. Sed felices y un besazo. Y viva el Jager, por supuesto. ¡Suscríbete al canal!